Estás disfrutando Caripeo Extremo. Hemos regresado mis amigos para todos y cada uno de ustedes. A la gente que nos sigue viendo a través del canal 152, muchísimas gracias. Y continuamos en esta noche con la siguiente llamada telefónica. Una llamada telefónica muy interesante para la gente caripellera de corazón, de hueso colorado. Que quiere escuchar las palabras de nuestro amigo Juan Díaz de Rancho Los Laureles, los toros divinos de Guandacareo, Michoacán. Y vamos a en la sala llamada rápidamente para platicar sobre el evento del 3 de diciembre. Amigo Juan Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches amigo Juan Díaz. Les saluda Eric Rojas, aquí de Oaxaca, del programa de Caripeo Extremo, Adictos al Peligro. Es un gusto que nos llame. Buenas noches. Buenas noches. Pues al contrario, es un gusto el que me inviten a su programa para poder saludar a la gente, para poder hacer la invitación para el día 3 que vamos a traer para Oaxaca. Precisamente de eso estábamos platicando aquí en el bloque anterior con los muchachos jinetes. En este momento está aquí Andariego de Tlalicstac, travieso de San Sebastián y travieso de Sola de Vega. Tres jinetes invitados en esta noche, en este programa totalmente en vivo. Y es un gusto que usted se comunique con nosotros. Nos vamos rápidamente a las preguntas. ¿De dónde, la gente que no sabe, la gente que no conoce perfectamente a los toros de Rancho Los Laureles, ¿de dónde viene el origen de Rancho Los Laureles? Cuéntenos un poco de la ganadería, por favor, Juan. Pues sí, mira, nosotros somos orgullosamente michoacanos. Somos de Guandacareo, Michoacán. Tenemos aproximadamente 6 años en la jugada. Iniciamos con los Rancho Los Laureles, los toros divinos, 6 años de trayectoria y afortunadamente las cosas se nos han dado bien. Estamos creciendo bastante la ganadería, dando satisfacciones los toros y bendito sea Dios, nos ha ido muy bien. Bendito sea Dios, usted lo acaba de decir. Rancho Los Laureles, así es la ganadería. Aquí en México significa como Los Divinos, ¿estoy bien? Aquí en México y en Estados Unidos, son los toros divinos de Rancho Los Laureles. Es un eslogan Los Divinos, Rancho Los Laureles. El profeta Juanito Díaz, ¿por qué el profeta? Pues mira, en el medio hay gente muy creativa, muy imaginativa y ese apodo se lo debo al gran Bolívar. Bolívar Garibay. Bolívar Garibay es el que me puso el apodo, haciendo mención a que tenemos poco tiempo con la ganadería y que supimos escoger muy bien los toros, porque la verdad hemos tenido un buen ojo y las cosas nos han dado, han funcionado bastante bien los toros y pues por eso me pusieron el profeta, este Bolívar, porque al escoger el toro no le cierro. Bueno, órale, sin duda alguna, muy buena propuesta del amigo Bolívar Garibay, una institución en el jaripeo mexicano. También quiero comentarle que Los Divinos, Rancho Los Laureles, se identifica por toros americanos. En la actualidad es la corrida milagrosa que trae más toros americanos. Mucha gente dice que los toros americanos tal vez no funcionen aquí en el clima de México o que los toros criollos, los toros mexicanos son los mejores. Cuéntenos usted, ¿por qué trae toros americanos a la República Mexicana y enfrentárselo a los mejores jinetes de la República Mexicana? Mira, yo estoy de acuerdo con los diferentes puntos de vista de cada ganadero, de cada aficionado al jaripeo. Yo te puedo contar por experiencia propia que los toros americanos responden bastante bien. El por qué traer toros americanos, la verdad es por la escasez de toros mexicanos. Tenemos también bastantes toros mexicanos, pero el alto costo que han tenido los toros es que se hace buscar otras expectativas, otras oportunidades. Y los toros americanos, la verdad es que mi respeto, tienen un nivel extraordinario. Y por prueba de ello es que la mayoría de las ganaderías tienen toros americanos. Muchos que no tienen porque a lo mejor no tienen los medios o no tienen la posibilidad o definitivamente no quieren. Estamos viendo en la pantalla también, aquí a través del foro, que están jugando los toros. Toros grandes, toros corpulentos que a usted le gusta tener. ¿Habrá algún motivo el por qué tener toros grandes? Pues mira, es muy simple y muy fácil. Nos gusta el espectáculo. Nos gusta que la gente vaya y disfrute de un buen jaripeo. Y una razón o un motivo para que la gente se emocione es la presencia de los animales. La presencia. Todos de presencia, toros grandes, que al verlos la gente exclama o suelta la exclamación de, ah, qué bonito toro, ah, qué grande. O sea, creo, nosotros esa es la línea que seguimos. Me gusta, me gusta la ideología. Me gusta el comentario que nos hace. Bien, hablemos un poco del jaripeo del 3 de diciembre. ¿Cómo está jugando en la actualidad Rancho Los Laureles, los toros divinos? ¿Qué escuela se maneja en la ganadería? ¿Cuál es el compromiso que usted nos puede decir o mandarnos a Oaxaca? ¿Con qué ideología viene a jugar nuevamente los divinos a Oaxaca? Pues mira, yo creo que esas preguntas periódicas que se las hicieras a los muchachos que están ahí contigo. Algunos ya han montado conmigo. Pregúntales, que nosotros no somos como estamos peleando en el cajón. Nunca un maltrato, nunca una mala palabra a los muchachos. Es gente que se está jugando su vida. Entonces, nosotros tenemos mucho respeto por ellos. Pero también tenemos que cuidarlos todos. Entonces, lo que hacemos es mediar la escuela. Que no sea una escuela tan grande, pero que sea una escuela que se pueda defender. Por lo general, por lo general, jugamos con escuelas bellas, pero escogemos las escuelas más pequeñas. Para que no lastimen tanto a los animales. Porque un toro, ¿estás de acuerdo que un toro con una escuela muy fuerte, muy ganchura, pues el toro no responde? Así es. Uno que supiera que el que se trajera bien clavado, lastimado, pues créeme que no tiene ganas de moverte. Fíjese que aquí platicando... Eso es lo que pretendemos... ¿Sí, dígame? Sí, eso es lo que pretendemos cuidar también. No con la intensidad de quimétricos, sino también el toro, porque son seres vivos y también sienten, la verdad. Efectivamente. Entonces, queremos cuidarlos para que nos duren y para que den espectáculo. Efectivamente, amigo Juan, aquí platicando con Andariego, él reconociendo también que la última vez lo tira a un toro llamado El Último Deseo. Bueno, los retos impresionantes que vienen, toro La Cabra y El Último Deseo nuevamente, bueno, para enfrentar a Trujillo de Rosario, El Último Deseo. Y La Cabra para Atravieso de San Sebastián. Dos compromisos, pero juntos ganadero y jinetes, una sola misión, brindar el espectáculo hacia la gente. ¿Qué le quiere decir a la gente oaxaqueña en esta noche, la gente que nos está viendo, la gente que espera esta corrida milagrosa? Bueno, mire, la verdad que decirle a la gente que nosotros somos una empresa, somos una ganadería que se dedica a dar espectáculos. Y que prueba de ello es que se nos siguen abriendo las puertas a donde quiera que vamos. Donde quiera que vamos, volvemos y seguimos teniendo mucho trabajo. Bendito sea Dios, tenemos saturado diciembre, tenemos saturado enero, pero prueba de ello es que tenemos toros buenos, que tenemos bastantes animales para poder hacer frente a dos, tres compromisos el mismo día. Y sobre todo que damos espectáculos. Lo interesante, lo que busca la afición, la gente que paga un boleto. Y qué bueno que usted en este momento nos está mandando esta señal, esta información. Muchísimas gracias. Pues vamos a esperar este evento. Saludos hasta Huandacareo, Michoacán, a todo su equipo de Rancho Los Laureles, hasta la Unión Americana, que también está allí, Rancho Los Laureles, ¿verdad? Y lo esperamos con muchas ganas. La gente ya está con ansias de ver este evento. Esto es por primera vez que viene al centro de Oaxaca. Se sabía que Rancho Los Laureles había llegado a las orillas del estado de Oaxaca, pero esta vez es la primera vez que viene a Oaxaca y lo esperamos con mucho gusto. Claro que sí. Comentarle a la gente que ojalá tengan la confianza y vayan a ver el espectáculo. Va a ser un espectáculo de muy buen nivel. Y sobre todo que le sigan la huella a los divinos, porque tenemos algunas jugadas próximas para Oaxaca, que confirmaremos posteriormente, si hacen el favor de invitarme nuevamente a este programa. Así será. Muchísimas gracias, Juanito Díaz, el profeta. Es un gusto que nos hayas saludado. Gracias. Y bueno, señoras y señores, esta fue la entrevista, el enlace telefónico del señor Juan Díaz, ganadero, dueño y propietario de Rancho Los Laureles, los toros divinos. Vamos a continuarnos, vamos a corte. Regresamos, muchachos. Esto es Caripeo Extremo. Ya se calentó esto. Vámonos, recio. Venga. ¿Quién diría que hace cinco años soñaban con la admiración, el respeto y la gloria? A orilla del lago de Cuitseo está Aguandacareo. De ahí mero son creollos todos los días. Y el más chiquillo, Juanito, desde Chicago se vinieron juntando toros, les cambió la suerte y hasta el nombre de su rancho Los Laureles. Hoy les dicen los divinos y de tantos toros buenos, ahora los jinetes ya no los quieren ni ver. El siete copitas juntó cinco jinetes a lazo y cinco jinetes a grapa para echarse un jaripeo número uno. Y que copitas le llama a Juanito y Juanito a su hermano Arturo a Chicago. ¿Y quiénes son? Preguntaron. Bandido de mancuernas, travieso de San Sebastián, Indio de Catalina, Niños de San Miguel, Trujillo del Rosario, Andariego de Claristag, Botitas y otros. Vos no más falta el cura que los bautizó, dijo Juanito. Échate, los dijo Arturo. Ponle flecha a copitas y que esconda la cola el chamuco. Solo estos dos gladiadores aceptan los retos directos. Son dos fantásticos jinetes. Trujillo del Rosario. Monta al mejor toro con grapas traído desde Chicago. El último deseo. Y el travieso de San Sebastián le pone el pretal de lazo. A la cabra. Dos superestrellas de los toros divinos de Huandacareo. Diez demonios del jineteo contra diez divinos del reparo. Sábado 3 de diciembre, en las fiestas de San Andrés Guayapan, Centro Oaxaca, los toros divinos de Juanito Díaz contra los diez invencibles de Oaxaca. Diez torazos con los hones del Petacas y su banda original del valle. Y como regalo al público, la actuación del niño que se robó el corazón de todos desde la voz México. El gallito de Oaxaca. Gózalo totalmente en vivo y rematamos en baile con la reina de la chilena, banda la fiera de Gildo Zárate. Adultos 120, niños 30, en el comité de la fiesta y lugares autorizados. Evento grabado para la televisión Jaripeo Extremo. Obsequiamos la bebida de los dioses. En Tejate, a las primeras 500 personas. Habrá transporte toda la noche. ¡Sami Jr., distribuidor autorizado Grupo Modelo! ¡Sami Jr., desde 1990! ¡Trabajando para sus eventos! ¡Sami Jr., todo para eventos, refresco y cerveza a consignación. mobiliario en Lonado los mejores precios y eventos que marcan la diferencia a sus pedidos 951-1826-808 Oaxaca búscanos en Facebook Sammy Junior Distribuidor Autorizado Oaxaca está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición Rodeo Crucelis Pizza una siempre cerca de usted estamos en el Estado de México Estado de Morelos y Ciudad de México Rodeo Crucelis Pizza atrévase a probarla próximamente en tu ciudad contamos con franquicias disponibles llámenos 553879 2861 síguenos en Facebook Youtube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx una empresa 100% mexicana estás disfrutando Caripeo Extremo de nuestra para Ideal Cartag means un lugar más que le 16 que le 17 a la Comandona Tres